¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu, ¿cómo no? Con muchísimo gusto señores, sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videazo señores, video en el cual en esta ocasión vamos a traer nada más y nada menos que como antes era costumbre en el canal y bueno, trayendo un poquito más de tecnología que ahora estoy trayendo menos porque la realidad es que no tiene como mucho sentido más que cuando lo amerita en la ocasión como el día de hoy, pero antes era costumbre en el canal traerles nada más y nada menos. ¡Unboxing! ¡Unboxing! Un unboxing, señoras y señores, ¿cómo no? Con muchísimo gusto de un bonito gadget, de una bonita pieza de relojería entre comillas señores, porque es un gadget tecnológico que tiene que ver con la relojería. En este momento estoy aquí utilizando mi Apple Watch de séptima generación, la verdad es que tenía rato que no usaba un Apple Watch, tenía mi Apple Watch por ahí arrumbado, me cansé un rato de estarlo utilizando y lo volví a utilizar y ¡Oh my God! ¡Cómo es útil esta cosa! Estuve comparándolo contra el Amazfit y sí, no le dura la pila más que un día, pero las funcionalidades que tiene son increíbles. Entonces, pensando en eso, señores, pensando en que nada más le dura un día la pila, decidí adquirir nada más y nada menos que esto, señores. Eso, yes. ¡All right! Se trata nada más y nada menos que del Apple Watch Ultra 2, señores. Sí, sí, así es. El Apple Watch más top, la gama más alta de reloj de Apple. Y se supone que es un producto libre ya de carbono, de huella de carbono, que es un producto neutral. De hecho, esta caja donde viene, sí se nota reciclada la textura, bastante bien es de cartón, pero de un cartón pues reciclado. Entonces, vamos a proceder a hacerle el unboxing, señores, para poder dejar ya detrás este que es el Apple Watch Series 7. Vamos a ver qué tal nos va con este, el Ultra 2. La verdad es que lo he tenido ya, ¿por qué? ¿Dos años? Y sí, no lo he estado usando por algunas ocasiones, pero vuelvo a él y la verdad es que me encanta. La integración con el iPhone es sublime, señores. Entonces, ya sin más dilaciones al tema, sin más choro, vamos a proceder con el unboxing. Bien, en este caso, aquí estoy tapando lo que es el número de serie y todo eso, pero aquí, como pueden ver, es el Apple Watch Ultra 2 de 49 milímetros de titanio. Y tiene la correa orange beige o la correa naranja con beige trail, que es small and medium, que es chica y mediana, que al parecer es la que mejor me va a quedar a mí. Así que ya sin más dilaciones al tema, vamos a proceder a abrirlo. Para ello, vamos a proceder a levantar estas orejitas de aquí, una y dos. Levantando estas orejitas, ya podríamos ahora sí tener acceso a lo que es el Apple Watch Ultra 2. Vamos a ver, ahí. Y pues vean nada más, señores, vean nada más esta calidad de unboxing. Esta es la caja, no sé si se logra ver en su total esplendor cómo es que matcha perfectamente. Voy a tratar de levantar la toma. Vean ustedes cómo está perfectamente hecha con esta, pues, impresión, esta imagen de la montaña, las orejitas. La verdad es que el unboxing del Apple Watch Ultra es super premium, eso parece al menos. Entonces, pues bueno, véanlo, ahí está la continuidad, ¿no?, de la montaña. Apple Watch, tenemos en primera instancia este booklet, que también se siente reciclado aquí en relieve Apple Watch. Al abrirlo, aquí vienen, pues, las tres correas, que es la Alpine, la Ocean, que es para, pues, meterlo al agua, y la Trail, que es la que yo elegí, que me encantó este color. Y, bueno, pues, aquí nos explica un poco del Apple Watch, de cómo se utiliza la corona, el botón de acción, esta gran bocina que tiene, ¿no?, que tiene una sirena. Acá nos explica dónde lo prendemos, cómo lo conectamos, todo lo que tiene que ver con la pantalla. Muy de relojería esto, la verdad. Acá, pues, el tema de profundidad, tiene altímetro, todo el tema del ejercicio. Y acá viene, pues, lo que es la garantía, la cual no voy a mostrar, muy al estilo relojería, la verdad es que está muy bonito este booklet. Y ahora sí, tenemos acá las cajas. Esta es la caja del Apple Watch Ultra, y esta es la caja de lavanda, que como pueden ver, es esta, que me encantó, se ve que es súper cómoda. Y como pueden ver, por acá dice Orange Beige Trail Loop, que esta es la correa, para el Apple Watch de 49 milímetros, small and medium, que está perfecta para mi muñeca. Esto, pues, es el booklet del Apple Watch Ultra 2, el cual está bellísimo. Lo vamos a poner por acá al lado. Vamos a empezar con, creo que, la correa, y vamos a dejar para el último el Apple Watch. Para esto, señores, aquí pueden ver que dice Carbon Neutral. Bueno, pues, es completamente libre de carbón. Vamos a ver por dónde podemos abrir esto. Acá está, al estilo de Apple, con este, pues, presíntono, que vamos a... Abrir, y listo, señores. Ahí está. Vean nada más, aquí nos dice cómo ponerla, ¿no? Que nada más hay que deslizarla. Y listo. Todo esto se siente reciclado, súper eco-friendly, ¿no? De alguna manera, si le podemos llamar así. Y aquí tenemos a la maravilla, señores. Vean nada más. Aquí está la correa, un pequeño folletito, librito. Y aquí está esta correa, que es la Trial Loop. Ahí está. ¡Wow! Se siente una calidad increíble el velcro aquí. Parece que va a estar muy, muy cómoda. Vean nada más, tejida. Me encanta el color. Me encanta, la verdad. Ahí dice Small Medium, creo. Así. Small Medium. Esto parece ser también de titanio. Y acá, 49 milímetros. Entonces, pues aquí está lo que es esta belleza de correa. Vamos a ponerla por acá al lado de momento. Y ahora sí, vámonos con lo que es la joya de la corona. Que es nada más y nada menos que el Apple Watch Ultra 2. Acá tenemos lo que es el bucle. Lo voy a poner por acá también. Y acá sí está lo que es el Apple Watch Ultra 2. Para ello, vamos a proceder a abrirlo también, tapando aquí las series. Tenemos dos pestañitas de este lado, las cuales vamos a abrir. Ah, rico. Abrir este tipo de cosas. Vamos con la segunda. Ahí está. Perfecto. Y vamos a proceder ahora sí ya a dejar caer esto. Vean aquí cómo viene el Apple Watch Ultra 2 con relieve. Acá viene también esto pues para proteger lo que es el dispositivo. Vamos a proceder a ponerlo así tantito. Y vamos a ver acá lo que tenemos, ¿no? Que dice Designed by Apple in California. Y las coordenadas, lo cual es un súper detallazo. Y luego vamos a proceder a ver lo que es este... Ahí está. Ah, ok. Ya vi cómo se cierra y se abre. Esto es lo que tenemos, que es el cable cargador del Apple Watch Ultra 2. Que es un cargador trenzado. Como pueden ver ahí, tiene hilo o es nylon. Es magnético, ¿no? Esto parece que es metálico y es USB-C. Por lo cual vamos a poder utilizarlo incluso cargándolo con el iPhone 15 Pro Max. Entonces, la verdad es que está chulada, bellísimo esto. Lo vamos a dejar aquí, el cargador. Y vamos a proceder a ver ahora sí lo que es el Apple Watch Ultra 2. ¡Wow! Vean nada más. Aquí lo tenemos súper envuelto. Ya le puse mis huellotas. Acá atrás es cerámica. Tenemos todos los sensores. Esta es pues la computadora propiamente, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrirlo, ¿les parece? Para hecho, ¿de dónde se abriría? Y creo que es también de aquí. Y, bueno, ahí parece que ya puede salir el relojito. Ahí está. Y vean nada más. Cristal zafiro. Pulcro. Pulcrísimo. El cual vamos a proceder a estrenar ya con nuestra huellota. Y aquí está la belleza de Apple Watch Ultra 2. Con su Digital Crown. Titanio. Con su botón de acción aquí. Su bocina. La parte trasera. Que aquí tenemos que dice Apple Watch Ultra. 49 milímetros. Titanio. Y cerámica. Caja de cerámica. Luego tenemos Sapphire Crystal. Que está el de zafiro. GPS. LTE. Water Resistant a 100 metros. Y podemos bucear con él a 40 metros. Vean ustedes cómo está este look. Súper industrial. Súper bonito. Este que es el Apple Watch Ultra. Pues ahora vamos a proceder a ponerle lo que es la banda. ¿Les parece que esta bandita, según tengo yo entendido, vendría así? Y es tan simple y tan sencillo como deslizar por aquí. Ahí. Ahí está. Ha hecho el click. Y vamos a proceder a ver por acá. Ahí está. Así colocaríamos lo que es la banda. Y ahora para colocarla. Pues simple y sencillamente sería jalar la banda así. Aquí tiene un pequeño tope, como pueden ver ustedes. Que no permite que salga la banda. Voy a proceder a retirarme el otro Apple Watch. Porque si no, pues imagínense. Este es súper cómodo. Y vamos a proceder a ver. Ya lo prendí. De hecho, lo acabo de prender sin querer queriendo. Y vamos a proceder a ajustar el Apple Watch. Ahí está. Ahí está. Pesadito. La verdad es que sí. Se siente robusto. Y aquí nos dice que, pues obviamente, traigamos el iPhone para configurarlo. Vamos a proceder a configurar. Ahí está. De hecho, ya aparece Apple Watch. Usa tu iPhone para configurar este Apple Watch. Continuar. Vamos a dar donde dice Continuar. Para mí. Ah, perdónenme. Me pide Face ID. Ahí está. Listo. Y vamos a proceder a enlazar el Apple Watch Ultra 2. Tu Apple Watch está enlazado. Restaurar de respaldo. No, como nuevo. Vamos a ponerlo. No quiero que se restaure de ningún respaldo. Lo voy a poner como nuevo. Ahí dice, se está conectando. Y aquí nos dice 49 milímetros. Titanium and Ceramic Case. Designed by Apple in California. La verdad es que la pantalla sí se ve muy cool. Me encanta la correa. Súper cómoda. Obviamente, bien ajustada, ¿no? Porque está medio mal puesta. Medio chueca. Medio a lo bestia ahí. Vamos a esperar a que se configure, señores. Lo voy a configurar con calmita. Me voy a tomar mi tiempecito. Y voy a regresar con ustedes en cuanto esté listo esto. Bien, señores. Estaba configurándolo. Y esto es una de las nuevas funcionalidades que tiene este reloj. Que se llama el doble toque o el doble tap. Dice, haz un toque con el pulgar y el índice para responder una llamada o un mensaje. Consultar tu pila inteligente y más. O sea, tu pila inteligente no es la batería, sino los widgets. Ahora, el botón de acción, que también es este pequeño botón de acá naranja. Lo podemos configurar para el entrenamiento, para el cronómetro, para un punto de referencia, para retornar, para el buceo o para la linterna. En este momento, lo voy a dejar como el entrenamiento. Y el tema de profundidad. Dice, la profundidad puede abrirse de forma automática al sumergirse y medir la temperatura, el tiempo y la profundidad. ¿Abre profundidad al sumergirse? Pues sí, vamos a dejarlo así tal cual. Seguridad al bucear. Nos da algunos tips. Sigue siempre los protocolos de seguridad. Antes de sumergirte, pues lee las instrucciones, bla, bla. Dice, sincronizando el Apple Watch. Tu Apple Watch está listo. Te avisaremos al terminar. Mientras tanto, puedes seguir usando tu iPhone como acostumbras. Mientras esperas, puedes obtener detalles sobre tu Apple Watch. Y bueno, pues aquí ya solo hay que esperar a que esto termine. Descubre tu Apple Watch. Descubrir. Listo. Y bueno, pues hay que esperar a que esto termine de sincronizarse para ver qué ocurre. Vean ustedes cómo el Series 7, pues sí es más pequeño. Mucho más compacto, ¿no? Aquí los pueden ver. Vean ustedes. Es mucho más grande el Ultra 2, que es prácticamente lo mismo que el Ultra. Nada más que, obviamente, el Series 7 sí es más chiquito. La calidad de la pantalla, digo, en ambos relojes es increíble. Es buenísima, ¿no? Aunque, obviamente, pues el Ultra 2 va a tener todo el tema de zafiro, el tema de titanio. Ahí está. De hecho, ya está. Ahí está. Vamos a ver. Un dispositivo agregó tu cuenta. Correcto. Vamos a darle OK. Y aquí ya me parece hola. Voy a darle iniciar. Dice, aprende a usar tu Apple Watch, que ya lo sé, ¿no? Tal cual. Presiona la Digital Crown para ver tus apps. Ahí está. Dice, presiona la Digital Crown para regresar. Ahí está. Wow, esta carácterla está plagada de información. Presiona el botón lateral para abrir el centro de control. Presiona el botón lateral para cerrar el centro de control. Gira la Digital Crown para ver tus widgets. Ahí está. Te damos la bienvenida al Apple Watch, ¿no? Ahí está. Y pues ya lo tendríamos. Bueno, aquí me aparece el mensaje del banco. Y aquí tendríamos ya lo que es el Apple Watch Ultra 2 listo y trabajando. Vean ustedes la pantalla. Vean ustedes también cómo es más brillante. Esta pantalla del Ultra 2 se supone que tiene hasta 3,000 nits de brillantes. En este caso, bueno, pues aquí tenemos los círculos. Tenemos también la hora del amanecer. Tenemos la altitud. En fin, tenemos un montón de cosas aquí en esta carátula que es específica del Apple Watch Ultra. Ahora, clima, todo eso. Y tenemos esa que es la Always On Display. Entonces, se supone que la batería de esto le va a durar, ¿qué? Dos días, dos días y medio más o menos de un uso, pues, regular. También se supone que las correas que utilizamos en estos modelos de 45 milímetros son compatibles. Es lo que vamos a terminar de ver ya para ir cerrando este videazo. Bien, aquí está. Vamos a proceder ahora a ver si las correas de este, que es el serie 7, le quedan y son compatibles. Que pareciera, en teoría, que sí. Y vamos a proceder a ver, ¿no? Digo, como es nuevo uno, pues, muchas veces no lo quieren ni tocar. Ahí. Ahí está. Se escuchó el clic. Y acá. También se escuchó el clic. Vean cómo ya quedaría con esta correa negra. También compatible 100%. Tal vez a esta le falte un poco de ajuste porque está como muy, muy suave. Y aparte, pues, ya es una correa viejita que yo tengo con mi Apple Watch Series 7, que vamos a vender. Pero la verdad es que es súper cómoda. Me encanta porque, vean, con este estilo negro, con la correa negra, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, trabajando, funcionando. Incluso tendría, en teoría, que ser compatible esta correa con este Apple Watch. No lo voy a hacer porque la verdad es que, pues, no me interesa mucho. Si alguien quiere este Apple Watch Series 7, con gusto se lo vendo. Es una chulada de Apple Watch. Tiene buena batería. Pero bueno, señores, este fue prácticamente lo que es el unboxing del Apple Watch Ultra 2. La verdad es que es una chulada de dispositivo. Me encanta. Y como les digo, siempre termino volviendo al Apple Watch porque, de alguna manera, híjole, todo lo que puedes hacer con él, la versatilidad que te da, es increíble. Vamos a probar ya nada más para terminar lo del mentado doble tap. Ahí está. Vean cómo, si yo lo hago, lo detecta. Y ahí está, señores. Entonces, al final es eso. Si yo aprieto, por ejemplo, el botón de acción, me manda el entrenamiento. Que aquí tiene todos mis entrenamientos. La Digital Crown se siente sumamente bien, sumamente nice. Entonces, pues ahí está, señores. Como ustedes pueden ver, el Apple Watch Ultra. Novedades de WatchOS 10. Tal cual. La verdad es que la correa me fascina, ¿eh? Está increíble. Pues ya está, señores. Déjame un comentario. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece un buen dispositivo? ¿No te parece tan buen dispositivo? Vean nada más ahí en comparación con el Series 7. Espero que les haya gustado este videazo. Si fue así, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. También les recuerdo seguirme en mis redes. En Insta, en Face, en TikTok, en Threads. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el unboxing de este que es el Apple Watch Ultra 2. Una chulada de smartwatch con la Trail naranja y beige que me ha encantado, la verdad, esta correita. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Chau.